Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en Azuqueca, ha pedido un cambio de chip en relación con el COVID. Hay que pensar en un escenario de normalidad y unas navidades lo mejor posibles. Quiero que tenga la gente muy clara que nosotros vamos a trabajar porque hay un escenario de la máxima normalidad en la vida social y económica. Page asegura que la gente ha cumplido, siendo España el primer país de la comunidad europea en vacunaciones y por ello no vamos a estar encerrados en casa y se buscará, eso sí, a los que no estén vacunados para que lo hagan. Nosotros ahora vamos a hacer un permanente esfuerzo, casi una oficina entera, dedicada a la repesca, es decir, a la gente que todavía no se ha vacunado. Algunos son sanitarios. También se empezará la vacunación de los niños cuando se autorice. Hoy estoy planteando la posibilidad de que se aceleren todos los trámites para vacunar a los niños 6-12 años porque se han portado los chavales de maravilla, han sido de los más disciplinados, porque los padres van a estar más tranquilos y porque realmente los riesgos son insignificantes, por no decir inexistentes, en comparación a las ventajas también de la capacidad de transmisión que supone también la vacuna. Y se pondrá la tercera dosis a los colectivos más vulnerables o a todo el mundo. No descarto que con el tiempo le toque a todo el mundo, pero la realidad es que hay que ir siguiendo la pauta. Objetivo, que nadie se quede o siga sin vacuna. Vamos a intentar convencer a todo el mundo para que se vacune. En España lo tenemos más fácil que en otros países, que se están tirando de los pelos, pero lo que tendrían que haber hecho es haberse vacunado como lo ha hecho España. El presidente aseguró que esto tiene un final, que debemos hacer entre todos, con aguante y serenidad. Las secundarias